El extraño caso de la hiena de Querétaro En abril de 1989, Claudia de Mijango, Arsas, asesinó a sus tres hijos a sangre fría en una colonia de clase media alta en Querétaro, donde habitaba con ellos. En su juventud, Mijango fue reina de belleza en su natal Sinaloa. Era una madre y ama de casa ejemplar, según describían quienes la conocían. Además, era una ferviente asistente a la iglesia y representaba el ideal de la mujer queretana de aquellos tiempos. Incluso tenía un bautique de ropa exclusiva. Pero detrás de esa imagen de familia perfecta, Claudia tenía serios problemas con su esposo, por lo que se refugió en sus sacerdotes de una parroquia local. Conocido como el Padre Ramón, tras la tragedia se reveló que Claudia escuchaba voces que la atormentaban y que le decían que cometiera el crimen. Los exámenes neurológicos determinaron que...